1. Restan algo más de 15 días para que Lolita Flores, 64 años, celebre un nuevo aniversario de vida. Por ello, en esta especial ocasión vamos a hacer un minucioso pero breve repaso de su ámbito más personal y tratar de desvelar todo lo que desconocías de su evolución artística. 2. El próximo 6 de mayo, la niña más fotografiada de 1958 por ser la primogénita de la gran Lola Flores y Antonio González El Pescaílla festejará orgullosa sus 65 años y estará rodeada de sus seres más queridos, pues ella misma se encarga a través de su cuenta personal de Instagram de dejar sentado que se siente una mujer realizada tanto en el plano profesional como privado. 3. En efecto, podemos decir que a la madre de Elena y Guillermo Furiase no le apena seguir cosechando años porque se considera una mujer libre de prejuicios, orgullosa abuela y arraigada a sus raíces, tal y como le enseñaron sus progenitores. 4. Me parezco a mi padre y a mi madre, y eso me llena de orgullo. Tengo unos hijos maravillosos, dos nietos que es lo que más amo y me estoy haciendo mayor, pero guapa, sana y leal, comenzó diciendo a principios de año. 5. Fiel a mis valores, sabia y un poco bruja, pero de las buenas, con buena gente a la que quiero a mi alrededor y eso no hay dinero con que pagarlo. Además, tengo trabajo y del que me gusta, no le puedo pedir más a la vida. 6. Con estas palabras, la intérprete de Sarandonga deja caer en la aplicación de la camarita que no solo está encantada con la vida que lleva, sino también que se mantiene firme en sus principios y agradecida de pertenecer a una saga de artistas españoles de gran renombre a nivel internacional. 7. De hecho, ella misma es icono de la moda y cultura de nuestro país tras su polifacética e impecable trayectoria musical, actoral. La hermana Rosario Flores se inició artísticamente en los años 70, siendo parte del grupo musical Veneno. Este último, también estaba conformado por el músico Kiko Veneno y su difunto hermano Antonio Flores. 7. Unos años más tarde, en 1975, la folclórica se lanza como cantante en solitario cosechando grandes éxitos desde ese mismo momento. Una década después, La Señora de las Anécdotas debuta en el mundo del cine con la película Las Bicicletas son para el verano, estrenada en 1986 y dirigida por Jaime Chávarri, que estaba basada en la obra teatral de Fernando Fernán Gómez. Su actuación la completó como artista y logró alzarse de un premio Goya a la Mejor Actriz Revelación, que le valió para participar en diversos filmes cinematográficos. Finalmente, destacamos que Lolita Flores nunca perdió su esencia, versatilidad y talento nato para imponerse en cualquier escenario, tal y como lo hacía la faraona, de quien heredó todo su encanto y pasión por el arte flamenco. En ese sentido, la cantante de baladas románticas experimentó diferentes cambios de imagen a lo largo de su vida, pero que han sabido acompañar a la perfección su evolución artística y personal. Si bien con el paso del tiempo María Dolores González Flores, su nombre de pila, fue perfeccionando su estilo sostificado para conseguir resaltar siempre su belleza natural, elegancia y sensualidad, en cuanto a su faceta más privada, Lolita Flores pasó por el altar en tres ocasiones. Aunque solo tiene dos hijos de su primer matrimonio con el argentino Guillermo Furiase. ¡Gracias!